Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vanessa Malo y les doy una cordial bienvenida nuevamente a este su programa Casa de Leyes con toda la información legislativa del Senado de la República. La historia virtual del Congreso de la República comenzó a escribirse el pasado 13 de abril del 2020 cuando el presidente Lidio Arturo García Turbay dio apertura a las sesiones no presenciales del Senado. El 13 de abril a las 4 de la tarde el presidente del Senado Lidio García Turbay dio inicio a una nueva era tecnológica en la política colombiana con las sesiones no presenciales de la plenaria del Senado y lo hizo con un discurso llamado democracia virtual. A esta hora, en un lugar del mundo y de nuestra patria, billones de hombres y mujeres luchan por la vida, unos por salvarla y otros por no dejar que se les vaya. Algunos lamentablemente ya no lo lograron. En esa sesión virtual, el balance del quórum fue satisfactorio para la mayoría de partidos. Quiero felicitarlos por estar hoy aquí en la plataforma, estrenándonos por primera vez en la historia política de nuestro país, haciendo una sesión virtual. Decirles que ojalá nosotros los senadores y nuestro equipo de trabajo insistamos permanentemente en decirle a nuestros conciudadanos, a nuestro país en general, de que la mejor forma de poder controlar esto es quedándonos en casa. La segunda sesión de plenaria no presencial se llevó a cabo el 15 de abril de 2020 con un debate de control político en donde fueron citados el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez y funcionarios de entidades como el director del INVIMA, Julio César Aldana, y la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Lucía Ospina, entre otros. Hoy se le tenga en cuenta a todo el cuerpo médico que tiene algunas solicitudes que todos conocemos y que lo que queremos es que ellos tengan tranquilidad y seguridad para poder seguir prestándonos el servicio tan honroso que le han hecho a nuestra patria y de mucho reconocimiento por todo nuestro país al sistema médico colombiano. El lunes 20 de abril, en la plenaria virtual, el mandatario del Congreso anunció la creación de una serie de comisiones accidentales para hacerle frente a la crisis sanitaria. Vamos a crear comisiones accidentales de pocos senadores, no de 14 para que cada partido tenga uno, sino una comisión máximo de cinco senadores, hacerle seguimiento a cada uno de los temas que vamos a estar revisando en el Congreso de la República desde que iniciamos estas sesiones virtuales. El 22 de abril de 2020, Lidio García, presidente de la Cámara Alta del Congreso, afirmó que siguen las sesiones virtuales y descartó provisionalmente la propuesta de realizar sesiones mixtas o presenciales. A mí me corresponde tomar esas decisiones y qué tipo de sesiones se van a hacer. Yo sigo con las sesiones virtuales y hasta el momento no haremos sesiones presenciales porque quien tendrá la responsabilidad jurídica sería mi persona después que todo esto pase. Un cambio de planes se dio durante la plenaria no presencial del 6 de mayo de 2020, en donde se anunció la posibilidad de que los honorables senadores asistieran de manera presencial al Congreso bajó un pico y placa parlamentario y sin su equipo de trabajo legislativo. Tendríamos todos los protocolos hechos para poder hacer un pico y placa parlamentario, un pico y placa nuestro, donde si estamos en el Senado, pues nada más pueden estar alrededor de 40 personas en plenaria. Si hay una votación, pues salen los que votaron y entran los que están en las oficinas. Por segunda vez, el presidente del Senado hizo un llamado al ministro de Salud, Fernando Ruiz, debido al alarmante índice de mortalidad en Cartagena por causa del COVID-19, en medio del debate de control político sobre el manejo del gobierno nacional y las medidas de prevención y recuperación de esta pandemia. La pandemia es caótica. Nosotros tenemos la ciudad donde más muere gente por COVID. O sea, la mortalidad acumulada por 100.000 la tenemos en 4.1. Es decir, tenemos el índice más grande en Colombia, en esta ciudad turística, donde para que se pueda recuperar económicamente va a ser muy difícil, porque nadie va a querer viajar a una ciudad que ha tenido tanto índice como este. Y nosotros de verdad que necesitamos soluciones serias y contundentes, que sé que ustedes tienen las medidas y tienen las posibilidades de poder ayudar. Siguiendo por la misma línea de peticiones, el mandatario liberal, durante la sesión de plenaria no presencial del día 20 de mayo, solicitó esta vez al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, un vuelo humanitario para trasladar a San Andrés a los universitarios nativos que se encuentran fuera de la isla con problemas económicos. Y hoy sus padres no producen un peso porque la isla prácticamente está frenada, está parada como todo el país, pero la isla está peor que Cartagena. Entonces están pagando pensión, todo lo que requiere un hijo estudiando en una universidad fuera, pero para dar clases en un computador. Y se está buscando que el mayor número de estudiantes de la isla de San Andrés y Providencia se encuentran en la costa atlántica y en Bogotá, tener un vuelo prácticamente humanitario para que ellos regresen a sus casas. En la sesión de plenaria virtual del 27 de mayo se trataron las medidas tomadas por el gobierno al interior de los centros carcelarios en torno al aumento de los casos del COVID-19. El mandatario del Congreso reveló una serie de cifras preocupantes de la cárcel de Ternera en Cartagena. Con la revisión que hicieron del patio 3 en la cárcel de Ternera de Cartagena, con 505 muestras de los 505 detenidos presos que están en ese patio, salieron 155 positivos de COVID. Y ahora el director del INPEC dice que hasta el momento van, son siete patios, y ese día habían hecho el tercero nada más, y van 237 en una cárcel que tiene 88% de hacinamiento. Entonces, realmente la situación es difícil, lo que estamos viviendo, lo que se está viviendo en muchas. La agenda legislativa de esta semana concluyó el 29 de mayo con la Audiencia Pública sobre Seguridad Energética en Colombia. Teniendo como objetivo buscar alternativas que ayuden a mitigar la crisis ocasionada por el COVID-19, desde la Comisión Quinta se han venido realizando varios debates de control político sobre los sectores más afectados por esta pandemia. Cumpliendo su compromiso en defensa de las comunidades frente a las medidas que está implementando el Gobierno Nacional durante la pandemia, la Comisión Quinta realizó varios debates de control político en sectores como el agropecuario, minero, cultural y económico. En relación al sector agropecuario, los senadores de esta célula legislativa reclamaron materialización de las ayudas para los pequeños y medianos productores que no están recibiendo el apoyo necesario debido a la crisis que se está viviendo en el país. El Gobierno Nacional autorizó una línea especial de crédito del Estado, que es un crédito que tiene algún tipo de subsidio especial para la pandemia y se anunció como una línea de crédito a pequeños productores, a campesinos específicamente. Pero pronto la Contraloría General de la República sacó un informe en donde con todas las cifras, yo estoy resumiendo mucho para no alargarme, con todas las cifras demostró que el crédito que se había entregado hasta esa fecha, el 6 de abril, se había entregado súper concentrado, súper concentrado en unos productores muy grandes, en unos créditos muy grandes, seamos más precisos, y a los pequeños y medianos muy poco. Eso produjo pues toda una conmoción. Pero sí le quiero decir al señor ministro que cuando promuevan programas de crédito, no los pongan a competir a los pequeños productores, a los microempresarios del campo, a las personas naturales dedicadas a la producción, a la pequeña producción, en escenarios donde tienen competencia y mejores posibilidades, o los grandes empresarios agroindustriales o procesadores, como ocurrió en este tema del final. No pongan a competir en el mismo escenario. Armen programas para los pequeños productores, que tengan las tasas especiales, blandas, subsidios, pero no los pongan a competir. Porque la banca va a privilegiar siempre a quien le va mejor en las declaraciones de renta y en las contabilidades y las garantías. Para eso es muy necesario que esto se canalice a través de una ruta donde esté Finagro y Banco Agrario fundamentalmente. En lo referente al sector minero, los congresistas solicitaron a las carteras estatales encargadas mayor celeridad en procesos de formalización a los pequeños mineros. Es que tenemos unos grandes retos para la formalización y para la legalización de la minería artesanal, de la pequeña minería, de toda esta explotación. Este es el porqué de este debate. Este es el porqué. Porque nosotros creemos que si lográramos formalizar, si lográramos aumentar el porcentaje de formalización y de legalidad en la minería artesanal, acá se podría generar muchísimo empleo formal. Se generarían regalías, se generarían exportaciones y sobre todo se combatiría no solamente la informalidad, la ilegalidad, sino la violencia que a veces hay en esas zonas mineras donde se produce toda esta gran riqueza. Esa minería informal no es ilegal. Seguimos insistiendo en poder legalizar a esos pequeños mineros, esos pequeños mineros que no quieren que se les siga tildando como ilegales criminales, sino pequeños mineros estructurados y formalizados para que ellos puedan mejorar su trabajo, su día a día laboral. Y acuérdense que al no legalizar estos títulos también estamos afectando el medio ambiente. Entonces hay que trabajar muy de acuerdo el medio ambiente con esta formalización minera. En materia cultural, la Comisión Quinta adelantó debate para buscar alternativas que apacigüen el impacto de la crisis en este sector, especialmente en el Gremio de los Músicos, enfatizando en los de los departamentos del Cesar y La Guajira, iniciativa del senador Didier Lobo Chinchilla del partido Cambio Radical. No sé qué está pasando. Yo tengo que reconocer las buenas intenciones del gobierno, pero no se sienten esos ingresos solidarios en este sector. Ya lo mencionaba usted, se le ha transmitido alguna responsabilidad a los entes departamentales o territoriales, pero el proceso se ha demorado mucho. No llevamos dos meses, ya llevamos prácticamente casi tres meses, dos meses y medio en esta situación y es un tema que a nosotros nos preocupa. Y algo más preocupante para este sector, como lo dije anteriormente, es que no sabemos cuándo va a ser el ingreso de este sector a la vida productiva. Porque hoy la crisis no la podemos enfocar al sector musical. Hoy la crisis es a todos los colombianos y a todos nos está pegando. Llámese grande empresario, llámese mediano, micro, pequeño. Pues es una crisis, nadie estaba preparado para ello. Hoy no estamos buscando responsables, pero hoy hay un gobierno que tiene la obligación de asumir la responsabilidad. La participación ciudadana ambiental y la grave situación de sectores como el textil, del calzado y turismo, también fueron temas de debate en reuniones no presenciales desarrolladas por esa comisión para buscar soluciones frente a las afectaciones por la emergencia sanitaria. Es por todo conocido lo que representa la industria del cuero y manufactura textil para la economía del país, tanto en su incidencia en el Producto Interno Bruto como la generación de empleo, tanto formales como informales. Ya estamos enterados de la situación por la que atraviesa este sector y son comunes a los demás sectores a saber, la liquidez, la necesidad del subsidio de nóminas, mayores garantías para el acceso a los créditos y refinanciación de las deudas antiguas con intereses más bajos y flexibilidad en las cuotas de pagos. También sabemos que como consecuencia de la pandemia fuerza a reinventarse la industria y entre ellas es la activación del comercio electrónico que ha dado un buen resultado en los últimos días. Pero a su vez se hace necesario y aún más urgente prepararnos para la pospandemia y para esto se requiere de implementar o atender algunas recomendaciones que a continuación quiero relacionar para que la tenga en cuenta, señor ministro. Primero, darle prioridad a la producción local, ya que esta situación no ha sido más que un remate al negativo crecimiento que ha tenido la industria del cuero y sus manufacturas nacionales y la industria textil, en parte por las importaciones que opacan la mano de obra colombiana. Los senadores de la Comisión Quinta seguirán cumpliendo agenda legislativa con el fin de establecer propuestas, evaluar y hacer seguimiento a las actividades del gobierno que buscan mejorar la calidad de vida de los colombianos. Desde el pasado 30 de marzo en la Comisión Tercera del Senado de la República se han citado casi todos los ministerios del gobierno nacional y se han invitado a varios gremios de empresarios y comerciantes para evaluar las medidas adoptadas durante la emergencia económica. Distintos gremios económicos han sido invitados a sesiones virtuales de la Comisión Tercera, en la cual también se han cumplido debates de control político, como el de los recursos entregados durante la emergencia sanitaria en créditos con garantía de la nación al que asistió el gobierno nacional y el sector bancario. Si la persona se queda sin empleo y deja de cotizar, el fondo de sus ahorros le sigue cobrando a la administración. Esa es una cosa que no puede permitirse. Y lo que les decía al comienzo, pues está bien que se llenen de plata, que ganen plata, porque para eso no es negocio, pero en esta crisis se han demostrado lo pequeños y lo ávaros que son los bancos. En informes sobre el comportamiento de la economía nacional, el Banco de la República indicó que el crecimiento en actividades inmobiliarias de entretenimiento, comercio y transporte caerían de mayor manera durante estos meses. En otra sesión, se evaluó la destinación de los recursos al sector salud en los departamentos y municipios. En el debate siguiente sobre política para la recuperación económica del país, el gobierno anunció una estrategia de crédito directo que estudia Bancóldex. Se habilita a Bancóldex para que a través de nuestra filial Arco, que es Leasing Bancóldex, podamos ejecutar directamente créditos con destino a aquellos sectores estratégicos que nos van a ayudar a conjurar la crisis. Y estamos pensando en una primera fase de hasta 400 mil millones de pesos. Más adelante, en una sesión, la ministra de Educación dijo que se alista un protocolo para cuando el Ministerio de Salud anuncie el regreso a las aulas de clases. Además, se habló sobre la gestión del ICTEX durante el coronavirus. Sí me parece muy grave que 66, 70 por ciento de estos egresados que tienen créditos y CETEX no consigan trabajo porque si es así no pueden pagar la deuda y si no pueden pagar la deuda, por supuesto, cierran puertas a las próximas solicitudes. La DIAN también estuvo citada contra el político sobre medidas tributarias por la pandemia. Yo propongo esto respecto del IVA, recogiendo experiencias como la chilena. Lo que ustedes ven en amarillo es lo que se logró mediante el decreto 520. Muchas gracias, muy acertado el gobierno nacional, por ejemplo, para los grandes contribuyentes, iban hasta el segundo bimestre, el segundo bimestre hasta el 26 de mayo, el tercer bimestre hasta el 21 de julio, pero estamos pidiendo que se extienda pero que se pueda pagar por cuotas de aquí hasta el mes de diciembre. El papel de las aerolíneas en la reactivación económica del país fue un tema debatido frente a los ministerios de Transporte y de Comercio, Industria y Turismo con voceros de estas empresas. ¿Cómo se permite la operación hacia el futuro con estas medidas de bioseguridad? Pues haciendo una compensación, no es regalar una plata a la aerolínea, sino más bien a los consumidores. Por la caída mundial en los precios del petróleo, la Comisión Tercera hizo control político a Ecopetrol. Hoy tenemos que la producción diaria podría estar cayendo en 100 mil barriles, podría estar cayendo y fuera de eso que se pone en riesgo la estabilidad de 25 a 30 campos petroleros y 390 pozos de petróleo. Por último, a la ministra de Transporte y el viceministro de Hacienda, los congresistas solicitaron alivios tributarios para el transporte terrestre. Yo pediría mayor coordinación entre Hacienda y Transporte para que estas líneas de crédito salgan lo más rápido. No solamente hay que pensar en la pandemia, hay que pensar en la pospandemia. La ministra Ángela María Orozco aseguró que esta cartera suscribirá a un convenio con Banco Oldes para tener créditos con tasa compensada dirigida a personas naturales y jurídicas del sector transportador de carga y de pasajeros. Los invitamos a seguir conectados con nuestro programa Casa de Leyes. Pero antes, unos mensajes institucionales. Aunque estés lejos, aunque no te conozca, aunque las condiciones sean difíciles, siempre estaré ahí. O si eres mi amigo o mi enemigo, en los momentos de adversidad, arriesgando incluso mi vida, siempre estaré ahí. No me importa tu color de piel ni tu creencia. Siempre estaré ahí. Ya le he hecho desmago a neve. Siempre estaré ahí. Así se va a las alturas. Fuerza Aérea Colombiana. 100 años protegiendo la nación. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Los humedales son como los riñones del mundo. Son órganos vitales de los ecosistemas para los que bombean y purifican el agua. En ellos habitan varias especies de fauna y flora. Ayúdanos a la conservación de los humedales en el departamento del Cauca. Corporación Autónoma Regional del Cauca. Cauca, territorio ambiental para la paz. Con la intención de trabajar por los colombianos y mitigar la crisis social que afronta el país, la Comisión Sexta se propuso invitar a todos los funcionarios del gobierno nacional a sus sesiones virtuales para que estos expliquen lo que se está desarrollando en medio de esta coyuntura. Como responsables de los temas que tocan a la mayor cantidad de ciudadanos en esta pandemia, la preocupación de la Comisión Sexta se enfatizó en los servicios públicos, educación y transporte. Los integrantes de dicha célula legislativa pidieron a la Superintendencia de Servicios Públicos garantizar los servicios de agua, luz y gas a todos los colombianos durante la crisis del COVID-19. Considero que prorrogar el pago de las obligaciones no es un verdadero auxilio, ministra, para los ciudadanos de los estratos más bajos. Apenas en estos momentos estamos empezando a percibir el real impacto de la pandemia en la economía y en los ingresos de la población. Es por esto que elevamos una propuesta al gobierno nacional que los senadores de la Comisión Sexta también respaldaron y de otros partidos Cambio Radical también abanderó esta propuesta con el fin de crear un fondo de auxilio para la prestación y acceso de los servicios públicos y a través de este fondo se auxiliaría realmente el costo de la factura de estos servicios de los estratos más bajos. Invitarla, así como la proposición que la senadora Castañeda a la que acompañamos que busca únicamente pensar en los ciudadanos, darle solución a esa angustia prioritaria que hoy tiene que es comida y servicios públicos que son dos elementos fundamentales para subsistir y persistir. En materia de educación la Comisión Sexta realizó dos debates importantes junto a la ministra de Educación quien presentó informes sobre las medidas tomadas y el director del ICTEX quien habló sobre el paquete de ayudas adoptadas por el gobierno para aliviar a los deudores de esa institución. Seguiremos evidenciando que hay muchas cosas que podemos mejorar juntos con la Comisión con ustedes. Los créditos educativos no deben ser caracterizados como un mecanismo financiero. Aquí yo quiero volver a insistirle en que nosotros tenemos que verlo o se tiene que instaurar como una herramienta de carácter social y por eso esos intereses que se cobran deben ser para digámoslo así suplir los costos de lo que equivale a esa operación. La Comisión Sexta se reunió virtualmente con el director de la Aeronáutica Civil y con los representantes de diferentes aerolíneas con el fin de analizar y debatir la situación de este gremio durante la crisis por la pandemia. El senador Julián Bedoya consideró que a la Aeronáutica Civil le faltó tomar las medidas necesarias para evitar que en Colombia se importara el virus. La Aeronáutica Civil y todos los que integran el sector aéreo del país son quienes tienen que ver directamente con lo que ha pasado en Colombia en la expansión del COVID-19 lo que está pasando en el momento y las medidas que se van a tomar en el futuro. Hemos sido reiterativos del apoyo y el respaldo al presidente Duque y a las medidas que viene tomando pero sí es nuestro deber como congresistas de Colombia hacer ciertas apreciaciones y cuestionamientos que permitan esclarecer dudas frente a medidas que no se tomaron que no se están tomando y que esperamos que se tomen en el futuro por parte de la Aeronáutica Civil. Los senadores de esta comisión seguirán adelantando su plan de trabajo con el fin de conectar las necesidades de los ciudadanos en las regiones con las medidas que está implementando el gobierno nacional. El pasado 8 de marzo se llevó a cabo la audiencia pública virtual Colombia hacia una seguridad farmacéutica. Este foro contó con la participación del presidente del Congreso Lidio Arturo García Turbay, más de 50 científicos y varios expertos provenientes de 11 países. El Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos CAEL y el Senado de la República realizaron la primera audiencia pública virtual denominada Colombia hacia una seguridad farmacéutica en la cual el presidente del Congreso Lidio García expuso algunos factores que han venido empeorando la crisis sanitaria por el COVID-19. Luchamos contra un enemigo silencioso que por momentos tiene tanta capacidad de daño como un explosivo de alto poder expansivo. El número de contagiados en el mundo es hoy tan grande como toda la población de Berlín o la de Barranquilla y Medellín juntas y el número de muertos equivale ya a los habitantes de Florencia en Italia o de Popayán en Colombia. Como toda guerra está desnudado debilidades mientras avanzaba el ataque le fue planteando desafíos al sistema de salud que éste definitivamente no pudo atender. Entonces supimos la dimensión de su flaqueza y por qué no decirlo del desacierto de muchas acciones institucionales que lo conformaron o rediseñaron. El mandatario abrió debates sobre la seguridad farmacéutica en Colombia como un asunto de dignificación para el cuerpo médico en medio de la crisis sanitaria que vive el país. Este es un sector muy importante como lo puede certificar el Ministerio de Industria y Comercio que también hoy nos acompaña y extiendo mi saludo fraternal nos acompaña en esta reunión. sus ventas sus ventas que hoy superan los 15 millones de pesos en el año 2032 podría llegar casi a los 65 billones de pesos. Es un mercado al que hay que decirlo de importadores y de comercializadores y ni siquiera es equitativo. Las cifras no mienten por eso el presidente del Senado Lidio García pidió equidad para que la industria farmacéutica colombiana no dependa de la imposición comercial de otros países. Mientras la participación de los medicamentos importados es de un 65% la de los productos nacionales apenas alcanza el 35%. Peor aún y hoy quiero enfatizar en eso hablar de una industria nacional no parece tan preciso durante la última década los capitales internacionales se hicieron a las compañías de medicamentos o las compraron compañías de medicamentos genéricos más importantes del país. O sea los capitales internacionales compraron las compañías de nosotros las más importantes de manera que lo que lo que queda es un trazo de 1200 micro pequeñas y medianas empresas dedicadas esencialmente a las actividades de comercialización. Además el senador liberal solicitó una nueva política industrial con el fin de remediar el vacío que hay en el campo médico y farmacéutico en el país. Para lograrlo debemos cambiar primero debemos cambiar la actitud del país frente a la ciencia y a la tecnología el ministerio de ciencia aquí presente a quien extiendo también mi saludo lo sabe sabe lo que estoy diciendo sostener una inversión de 0,5% del PIB como ocurre hoy en Colombia no solo es una vergüenza sino una falta monumental de conciencia y de visión con los retos que nos ha dejado la pandemia esa inversión debe llegar por lo menos al 2% del producto interno bruto en los próximos años denunció que actualmente hay una competencia desmedida en productos farmacéuticos que hay una desprotección del estado y además desconocimiento de los ciudadanos frente al mercado nacional la guerra de precios del mercado ha quebrado algunas y las estructuras monopólicas y oligopólicas que lo dominan se han encargado de otras y ahí otro de los desafíos querido doctor y senador Iván Darío Agudelo el estado tiene la misión de responder por la seguridad farmacológica del país aseguró el presidente del senado como conclusión de la audiencia pública virtual Colombia hacia una seguridad farmacéutica a continuación unos mensajes institucionales pero ya regresamos somos una policía que protege la biodiversidad de Colombia y entendemos que la prevención y el cuidado son la clave para preservar nuestro ecosistema somos la policía de todos los colombianos policía nacional 16 sesiones virtuales ha realizado la comisión primera del senado de la república desde finales del mes de marzo cuando el gobierno nacional decretó el confinamiento preventivo obligatorio a raíz de la pandemia del COVID-19 es así como los senadores preocupados por los efectos de la pandemia citaron los diversos sectores productivos del país como los ministros y funcionarios de entidades para conocer sus acciones para hacerle frente a los problemas por la inactividad laboral empresarial comercial de justicia y la carcelaria precisamente la primera sesión se orientó a plantear el problema carcelario con las ministras de justicia margarita cabello del interior alicia arango y de salud fernando ruiz comenzamos a realizar acciones y yo cité a una junta a la junta directiva a el impec la uspec y el fondo nacional de salud ustedes saben que el fondo nacional de salud es como la la eps que corresponde a los privados de la libertad que no aceptan utilizar a sus propias sus propias medicinas prepagadas o el régimen contributivo y empezamos a tomar medidas necesitamos todo el tema de salud que ya lo repetí hay que hay que mantener el tema de salud es lo primero que se exige para poder ir abriendo el mercado o la economía poco a poco porque tampoco se puede abrir de un de un de un de un acaso todo en relación con el tema de los hospitales de tercer segundo y tercer nivel que van a ser obviamente esenciales en la implementación de la estrategia tal como lo planteé el día de ayer tres acciones esenciales primero le he pedido al superintendente de la salud que nos haga una evaluación específica de los recursos que se encuentran en las EPS de los giros que se las han hecho en los últimos días tanto por concepto de UPC como por por el tema por concepto de presupuestos máximos de recobro y muy particularmente a las EPS del régimen contributivo porque en las países del régimen subsidiado la mayoría de esas opera el mecanismo de de giro directo y ya como demostramos ayer entre el 80 y el 92% de los recursos del mes de abril ya fueron entregados a esas EPS también se trataron temas económicos lesionados por el COVID-19 y fue cuestionado el ministro de Hacienda y el director de Asobancaria por las restricciones a los créditos cada mes que nosotros duremos en esta cuarentena que es la manera adecuada y la manera internacionalmente aceptada científicamente respaldada de enfrentar la dimensión de crisis de salud que tiene nuestra problemática representa más o menos unos unos cuatro y medio puntos a seis puntos del PIB por un encerramiento de un mes si nosotros duramos tres meses y tenemos unos escenarios en los cuales somos estrictos en esa protección vamos a tener unos costos significativamente mayores es decir entre 48 billones de pesos y 65 billones de pesos es lo que estima FEDESARROYO ustedes pueden refinanciar a las personas que tienen créditos actuales y esas personas no serán ni reportadas ni ustedes tienen que provisionar esos créditos pero estas las refinanciamos con recursos de la banca los senadores sobre estos temas han sido muy críticos e insisten que se den soluciones concretas y ágiles para la población colombiana la mayoría de los compañeros si no todos pues manifestaron preocupaciones sobre los bancos cómo se venían gestionando los créditos las tasas el acceso a los créditos y otros temas y por eso a mí me pareció importante en un ejercicio democrático pues invitarlo a usted como representante del gremio de los bancos para que pueda responder a las inquietudes de los senadores lo único que estamos clamando varios senadores y más de la mayoría del pueblo colombiano es que haya una solidaridad de los bancos con la catástrofe el señor presidente de FENALCO esta mañana el doctor Cabal manifestó diciendo que si bien es cierto hay recursos en la banca pero que la dificultad para conseguir el crédito se hace muy difícil diría yo diría yo por no decir imposible mire la situación no está en la gran mayoría para créditos nosotros tenemos que hacer un esfuerzo yo he planteado varias y muchos de mis compañeros han planteado varias iniciativas para conseguir ese dinero desde el replanteamiento del pago de intereses a la deuda externa hasta un crédito directo del banco de la república que va a tener utilidades superiores a 100 billones por la valoración del dólar ellos manejan las divisas por la valoración del euro que a finalizar el año va a ser una utilidad superior a 100 billones de pesos hombre préstenos algo préstenle al gobierno algo de esos 100 billones de pesos 20, 30, 40 billones y entonces ¿qué ocurre? que ahora el estado desde todos los colombianos le pagarán intereses a los bancos 500 mil millones de pesos por esos pesos en intereses que se ganan los bancos en plena crisis de unos recursos que ya estaban en el banco de la república la comisión primera se alista en los próximos días para iniciar sesiones formales en el análisis y debate de proyectos de ley para aprobarlos o no antes que concluya la presente vigencia legislativa y así finaliza nuestro programa casa de leyes con toda la información legislativa del senado de la república recuerden que pueden seguir conectados con nosotros a través de facebook twitter e instagram donde nos encuentran como arroba senado govco hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.